¿Qué tal mis amigos de Poca M? Bienvenidos a otro videíto más de su amigo Frenzel Azar de aquí de Arreglos de Poca M. En este video pues vamos a reaccionar al percusionista de los Mier en un evento que estuvieron por allá en Paraguay. No sé qué hace, qué tanto tiempo hace de este evento. Bueno, ya casi un año. Pero vamos a reaccionar al percusionista, qué es lo que trae, qué es lo que usa para tocar en vivo en sus eventos, en sus shows. Creo que es el hijo del baterista o no sé si es el sobrino o el hijo. Ahí me corrigen ustedes, ustedes saben más que yo. Pero entonces vamos a reaccionar a este video a ver qué les parece. Y por supuesto suscríbanse a este canal, síganse suscribiendo que vamos a hacer mucho más videos acerca de estos temas reaccionando a percusionistas, a bateristas. Bueno, en fin, a todo lo que concierne de la música grupera. Vamos a darle. Antes que nada, pues quiero admirar a los Mier que todavía aún siguen vigentes y todavía llenan plazas. Pues de repente la música grupera sigue siendo un éxito por allá en Centroamérica, Sudamérica. Pues lo que es Argentina, Paraguay. Y pues aquí nos ponen claro ejemplo los Mier que todavía la música grupera todavía tiene su toque, su éxito. Y pues vamos a seguir viendo. Ahí está el percusionista ya listándose para iniciar el show. Como pueden ver, los que somos los amantes de la percusión Roland, este, por aquí pueden ver que trae su Roland SPD-CX 30. Y pues ahorita lo vamos a ver en acción. Se me enchina más o menos la piel cuando miro este tipo de grupos, sus presentaciones que todavía pues tienen éxito. A pesar de todo lo, de las modas que han ido y venido en estas, pues en estos días, en estas épocas, aún siguen teniendo pues su éxito. Vamos a seguir viendo. A ver, quiero ver poquito aquí, se recorrió poquito, quiero ver qué es lo que trae. Como pueden ver, bueno, trae su SPD-CX 30, trae aparte cuatro pads externos en su, en su, digamos en su raca. Y ahorita vamos a verlo en acción, a ver qué es lo que hace. Bueno, ahí está el de la mixer, ahí está el ingeniebrio. El que se me hace el de monitores, el que, o básicamente a veces el ingeniero de ellos que ya trae todo su setup listo. Que usualmente a veces el grupo ya trae su ecualización completa en una mixer digital. Se conectan ahí y de aquí mandan la salida a la mixer o a la consola que es la, pues la main que está allá enfrente. Y usan los canales de aquella mixer para que salga ya el sonido procesado como lo tienen ellos pues ya aquí en la, en su mixer de ellos. Pues más que nada pues lo que yo también hacía con mi grupo. Wow, sí que hay un chingo de gente, mucha gente por ahí en Paraguay que los sigue. Hay mucho, mucho fan, mucho fan, este, se la rifan, se la rifan, nos mierda, vamos a seguir viendo. Y ahí lo vemos en acción el percusionista. Como les dije, trae su SP de 30, trae 4 pads externos, el cual ustedes pueden ver que hay muchas posibilidades para hacer este tipo de percusiones. Usarlas de diferentes maneras, no nomás puedes usar en sí el cuadro para tocar percusiones, sino que le puedes agregar varios pads para expandir tus posibilidades, ¿no? Tus sonidos para expandir lo que tú quieras agregar más, más cositas. Y aparte pues que se vea un poquito, bueno, te emociona más, ¿no? Que trae su raca y se mira mucho mejor a que simplemente traes la máquina, la autopada en un cuadrito ahí. Se ve muy simple, pero él trae su raquita con sus 4 pads y se mira un poquito ya más impresionante, ¿no? Su showbón, a seguir mirando. Que me da cura pues del guitarrista que trae su cámara en su celular para sacar su propio video. Porque a veces, yo me acuerdo cuando vamos a tocar, que usualmente estamos en friega arreglando cosas ahí. Y pues no traemos a veces a alguien que nos ayude para filmar o algo. Y pues a veces pues es difícil, ¿no? Sacar imágenes. En esta ocasión, esa cosita ahí pues de la guitarra, ese stand, buena idea, ¿no? Para filmarte ahí con la guitarra que estás en acción. Vamos a seguir mirando. El estilo del percusionista es muy similar a como toca el baterista de Los Mier. Como les digo, no recuerdo si es su hijo o su sobrino, creo, del baterista de Los Mier. Alex, que si no me equivoco se llama Alex de Los Mier. Tiene la misma, el mismo estilo de tocar la percusión. Porque lo he visto también que toca batería. Entonces tienen el mismo estilito, ¿no? Que se mueven así, que sienten la música, que sienten el saborcito de los temas que tocan. Entonces, a ver, vamos a ver otro poquito más. Lo que los caracteriza mucho a ellos en sus cumbias, lo que no sé si lo han notado muchos, que usan mucho el aplauso, ese aplauso que es muy expandido. Y pues en este caso, pues no es la excepción, que lo está usando aquí en su percusión. Vamos a seguir escuchando. No, que no, todavía, todavía pegan los Mier por allá en Centroamérica y la gente que los está apoyando. Allá Alex, más o menos, pues echándole sabor a su batería. Escucharon los tomes electrónicos, lo que lo caracteriza. Lo que lo caracteriza a él siempre, pues, en su estilo de redoblar, ¿no? Está un poquito medio, turrún, 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 medio sincopado. Entonces es un estilo muy, muy de los Mier, ¿no? Al estilo, pues, de Alex, ¿no? Que sacó ese estilito de tocar en la batería. Vamos a seguir escuchando. Y pues eso de usar electrónicos y batería acústica ya viene, pues, de mucho tiempo atrás. Ahorita en esta época, pues, básicamente, sí se ha puesto de modo otra vez usar electrónicos. Pero la diferencia es que ahora se usan, pues, en unos sonidos más compactos. Digamos, la SPD-CX, la SPD-CX Pro, la Yamaha DT-12. Bueno, ese tipo de octopads o máquinas percusiones. Ya todo está programado en esas máquinas. Ya no se usa tanto como antes que poníamos nuestros, que eran uno, dos, tres, hasta cuatro tomes electrónicos. Para que se miraran como si fueran tambores acústicos. Sino que, pues, ahora ya el baterista en sí usamos nomás nuestro cuadrito y nuestra batería acústica de repente. O nomás el puro cuadrito o el puro bombo acústico, más que nada, para ir a tocar. Entonces, han cambiado un poquito, más que nada, el estilo. No el estilo, sino, digamos, de cómo cargar nuestros sonidos. Bueno, no sabría explicarlo. Ustedes me entienden, más que nada. Pero vamos a seguir mirando. Y como pueden ver, pues, aquí el percusionista, pues, trae, básicamente, pues, conectados sus pads. Ya lo habíamos platicado. Son cuatro pads los que usa. Veo que usa mucho el sincerro. El lado izquierdo, en el pad izquierdo, que es el último, digamos así, el lado izquierdo. Sí. Creo que los aplausos los utiliza en la máquina. Bueno, vamos a ver qué otros sonidos utiliza por ahí en esos pads. Perdón, estaba, estoy mal. Está usando el sincerro en la SPD-30. Y las congas las tiene, básicamente, en los pads de su izquierda, el izquierdo y el derecho. Pues, los dos pads izquierdos. A lo que veo, pues, usa la mayoría de los efectos en la SPD-30. Y combina, saca los sonidos, básicamente, a los pads de percusión. Vamos a seguir mirando, ¿no? Tienen un estilito de tocar medio raro. La goza, le gusta el ritmo, lo baila, lo actúa, lo siente. Vamos a seguir mirando. Y es lo bueno de traer un percusionista, a veces, de ese tipo, de que le gusta, más que nada, gozar la música. Le gusta bailar, platica en el micrófono, ambienta a la gente. Hay más ambiente, más emoción, ¿no? Vamos a seguir mirando. Vamos a seguir mirando. Sí, el aplauso lo usa, básicamente, ahí en la SPD-30. Creo que ahí va a traer toda la mayoría de sus efectos, cortinas, lo que es un aplauso, lo que es el cascabel, lo que son los shines, lo que es, digamos, las claves. Me imagino que trae de eso todo programado en la SPD-30, en la Octopath. Y los pads los usa como para percusión, y me imagino si usa bongos o algo, los trae programados ahí. Así es como me lo imagino a lo que estoy mirando ahorita en este video. Vamos a seguir mirando. Una de mis rolas preferidas ahí de los Mier. Siempre he tenido ese tipo de sabor, ¿no? Ese tipo de tocar en ese estilo de cumbias en tonos menores, que están muy, muy sabrosonas, ¿no? Como la de... Que viene siendo, creo, esta canción. Aquí podemos ver que sigue dándole ambiente en los aplausos. Como les digo, trae todos sus efectitos en la Octopath. Hoy nomás lo que hizo este Alex, vamos a escucharlo. Este es el sabor que los caracteriza a los Mier. Entonces, qué chingón, ¿no? A ver, el percusionista hizo algo ahí muy chilo. Pero nomás le pone sabor al percusionista de los Mier ahí. Otra vez. Eso es. Eso es el sabor. Eso es el sabor de la cumbia, pues, que la disfrutes, que le pongas tus paseitos, tu saborcito. El estilo no nomás a veces de repente es bueno estar como una maquinita nomás pegando la percusión así. Porque te dicen que sencillito es más bonito. Yo entiendo que sí, a veces sencillito es bonito. Pero de vez en cuando ahí que te aloques un poquitito, no en todas las canciones, ¿verdad? Pero de repente en las canciones que sientas el saborcito, que le metas ahí tu estilito trun trun como lo hizo él. Y pues, chingón. Como pueden ver ahí de volada hizo su cambio en la SP de 30. Hizo su cambio de preset o de kit. Y pues, básicamente me imagino que es para el siguiente tema. A ver, vamos a ver qué siguiente tema es el que viene. Es una cumbia también. A lo mejor trae otros efectos diferentes en otro preset. Pero siempre siguiendo la línea con los pads externos. Con sus percusiones, ¿no? Que eso trae su slap y su conga. Definitivo, trae su slap y su conga. La derecha. Y ese es el percusionista y baterista de los Mier. Que básicamente son un agasajo verlos tocar. Que le ponen sabor, que le ponen estilo a la música. Que pues, le ponen ambiente más que nada que la gente lo siente. Como pueden ver el público allá en Paraguay. Que siguen vigentes los... Este grupazazazo de los Mier siempre han sido... Bueno, siempre han estado vigentes. A pesar de todas las modas que han venido y que ahorita están. Entonces, es bonito ver que todavía las agrupaciones tienen espacio en algunos otros países. Que pues, también tienen sus eventos masivos. Como pueden ver aquí en Paraguay. Que la gente todavía sigue bastante a los Mier. Entonces, pues gracias por ver este video. Este fue reaccionando al percusionista. Y un poquito al baterista de los Mier. Que es un grupazazazo. Son uno de mis favoritos. Luego vamos a reaccionar a otros videos. Ustedes sugiéranme que otros videos podemos reaccionar. Que otras agrupaciones. Brindis, Temeral ya lo hicimos. Bueno, ustedes saben. Díganme que otras agrupaciones podemos reaccionar. Que equipo traen. Que percusiones traen. Que batería traen. Y como funciona pues su música. Su cuadro musical. Entonces, háganmelo saber en los comentarios. Y vamos a seguir haciendo más videos para todos ustedes de este tipo. Que ya me está gustando reaccionar. Porque aprendo mucho también al verlos ahí en el escenario. Así es que, suscríbanse a mi canal. Como siempre les digo. Éxito para todos ustedes. Ahí si me quieren invitar un cafecito. Les voy a dejar mi cell y mi cash app. Aquí en la descripción de abajo de este video. Si me quieren invitar un cafecito. Y les mando un saludito en el próximo video. Así es que, suscríbanse. Manita arriba. Prendan la campanita. Y por supuesto, como siempre les digo. Éxito para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Bye.